La importancia de usar sombras en la parte inferior de nuestros ojos. A mí me encanta aplicar sombras ya sean como ahorita claritas u obscuras en la parte de mis párpados, pero no es como que todos los días yo antes me animara a aplicarme sombra en la parte de abajo, ya que sentía yo que me iba a ver como muy ojerosa o tal vez muy maquillada. Pero desde que lo empecé a hacer, sí noté como mi mirada se ve como mucho más profunda e incluso el maquillaje tiene más coherencia. Les voy a explicar cómo. Voy a usar una brocha pequeñita, esta es una brocha de Mary Kay que tiene como este pequeño corte que nos va a ayudar a poder aplicar la sombra perfectamente aquí. Y vamos a tomar una sombra mate. Voy a estar usando esta que se llama Sienna Skies de una paleta de Mary Kay, pero realmente pueden usar cualquier sombra mate. Tomamos un poco y la aplicamos muy pegadito a nuestras pestañas inferiores de esta forma. Si se fijan, este pequeño trazo que aplicamos con una sombra mate hace completamente diferente nuestro maquillaje, le da más coherencia, se ve más bonito, más profesional. Así que las invito a probar esto. Recuerden, de preferencia con una sombra mate. Y también busquen que sea una sombra algo parecida a su tono de piel. No vayan a buscar una sombra mate negra o una sombra mate morada, sino busquen una que tenga una tonalidad piel para crear este efecto de manera sutil y que puedan ver ustedes también la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!